Miren, me decas el galleto menú El manquito El manquito No, acá con ésta El coño de Serrato ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey, guardia! ¿Qué temen mal los labios? ¿Cuántas me ojo del máximo? ¡Chao! 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 ¿Se hace así? Traigo rap en tu mente se actóra ¡Cate quieto! Por eso para van a perdernos a cien jurorá Es tan rap que los hago no se le cortan Porque miedo a traernos, ¿de quién era esta ahora? La verdad, mi hermano, esto es fracasar Por eso, mi hermano, vos dejás chicas Yo tomo un trago, yo no me encargo Vos tomo un trago y te quebras ¿Qué es lo que pasa? Ahí se hagan diferencias Y sobre el rap ya no hay conciencia Lo que yo hago no tiene experiencia Y sobre lo tuyo es murmullo e inocencia Eso es bueno, yo sigo como un trueno Impactando, demostrando que el rap es bueno, que yo sueno Esto es al tomecino, tomo vino, fumo fino Te quiebro y hasta luego Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cambio, rabio Yo rapiando sin seme de alañal Solamente yo no sabía que mi mamá rapeaba Solamente yo no sabía que mi mamá rapeaba Solamente yo rapeando, el amigo te vas Solamente me cerraba la pizza de un morricón cuando iba a tu casa Luego rapeando, guachito, sabía que ya te amargo la vida Solamente te vas Toma vino, vino tinto, hay nada que ver Solamente vos rapeando, el amigo ya te quiebro Solamente mi mamá rapeaba, eso es nuevo Solamente vos rapeando, el amigo ya te enseño Solamente mi mamá cuando se tiraba del tobogán Solamente mi mamá rapeaba, el amigo ya te quebrá Solamente el número 5, el número 5 te vas al final Solamente vos rapeando, el pego Tiempo Tiempo Santero No church Solamente mi mamá frase Boom Beck Boom Vamos a regresar un sonido Si lo pudo hablar de Harley La rica se lea reduce El 3 se bajan al 0, no entendiste Eh amigo, vos rapeando vos conmigo No pudiste, te enseño de freestyle Vos rapeando le pego la base, amigo Si para, también me enseño de freestyle Eh acá nomás, ya te digo Hasta luego, solamente Te digo por qué trajiste los zapatos De tu abuelo, le pego a ti Con este estilo, eh amigo Ya te va, ay Me trabo, amigo, ya te hago en el freestyle Solamente mi rap se va en larga Solamente se hace freestyle Solamente porque se la traga Nada que ver, vos rapeando Y yo remoncho solamente La verdad que no es extraño Lo hiciste a su freestyle porque se la caga Se la traga, eso no te hace daño Pero porque se la traga es freestyle Entonces el elemento de freestyle Le da hace años La verdad que entienden, la verdad se amotina El rap que yo te traigo Es energía de Argentina La verdad es mi palabra Por ahí de la adrenalina Es un elemento, es un juguete de prastilina No lo entienden, me pongo a rapear Solamente que se vende No me puede parar Pero que no se comprende En ese que se vende Por eso esta mierda no lo puede Porque sabe ahora Esto es merra delante pasado Esto que te mejora Y tu mente siempre te la ha pisado Por eso el force Que te pego Que te pego Que te pego Que te pego Solamente Que te pego Que busca Esa Ores Esa es trofeo Tiempo No, tres, dos, uno Pasa pala ¿Qué? ¿Cómo me cambia?